Información de último minuto, nos enlazamos con la actividad del presidente Nicolás Maduro. Cocorote, cocorote. Vamos a encontrarnos, vénganse. Acompáñame, Julio Silita. Vamos a saludar al poder popular aquí en este acueducto nuevo. Construido por propuesta de las comunas. Aquí voy al encuentro con las muchachas del poder popular de las comunas. ¿Cómo están ustedes? Aquí en Río Claro. ¡Qué belleza! Está fresca la tarde, ¿verdad? Fresquesísima. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenido. ¿Cómo fue que dijeron Río Claro? Es una realidad. Río Claro es una realidad, que Dios me la bendiga. Mi saludo y mi felicidad. Porque este proyecto se construyó por ustedes. Por propuesta de las cuatro comunas. Las 48 comunidades. ¿Ah? ¿Cómo está la familia por allá? ¿Todo el mundo bien? ¿Todo el mundo fino? ¿Ah? ¿La tarde está fresca? Fresque. Fresquecita. ¿Ah? ¿Cómo están ustedes? Excelente. ¿Ah? Bueno, mi saludo, pues, a todos los trabajadores, trabajadoras de la hidrológica, al alcalde, compañeros. Saludos a todos. Y aquí estamos, pues. Listo. En esta magnífica obra, que quiero que me acompañen, todo este mujerero, el Poder Popular. Aquí al lado, Julio, ve explicando, porque Julio me mantuvo informado junto al Poder Popular, que es el poder que puede. Me mantuvo informado permanentemente. Porque a mí me llegó este informe a través del 1x10 del buen gobierno. Y lo evaluamos. Y buscamos la platica. Haciendo mucho, 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 mucho con lo que tenemos. Aprendimos en esta época a vencer las sanciones, porque las sanciones las estamos derrotando. Venezuela está triunfando. Y lo que viene es grande y mejor para nuestra patria. Grande, mejor y bueno, bonito. Y me alegra estar con junto a ustedes, porque yo recibí los videos cuando subieron a la montaña, caminaron montaña arriba, echándole piernas varias horas, llegaron a la toma de agua. Ahí llega el río este claro, pero el río llega sucio, pero por tierra. Y ahí mismo se pone clarito, como que le llega una bendición al río. Y de ahí hicimos 4 kilómetros de tubería. A parir la tubería, le dije a Marco Torres. A parir la tubería. La parimos. La trajimos. Bueno, el Poder Popular supervisó, Contraloría Social, metieron el ojo. Entonces yo quiero escuchar, mientras abro con el Poder Popular, esta llave, para que el agua vaya entonces a la comunidad, para que me cuenten cómo fue esto entre el gobernador y el Poder Popular. Bueno, mi comandante, tal cual como usted lo dijo, esto es una obra del 1x10, del 1x10 para el buen gobierno. Para allá dice la flecha, cerrar y para acá es abrir. Hay que darle para este lado, mi comandante. Usted es un presidente fuerte. Correcto. Yo no soy un presidente débil, manipulable. Ustedes quieren tener un presidente manipulable, débil, sin energía, sin fuerza, cobarde. Ustedes quieren tener un presidente arrastrado a los gringos, a los extranjeros, o quieren tener un presidente duro. Si usted quiere tener un presidente duro, venga para acá para que abramos la llave. Y mira, abramos la llave, del agua, para el pueblo. ¡Aguapa, cocorote! Así es. ¡Agua, pacocorote! ¡Agua, pacocorote! 1x10 del buen gobierno. ¡Agua, pacocorote! Con fuerza, con energía. ¿Ah? Me echando el cuento, pues. Yo voy a regular esto. Bueno, mi comandante, no, ahora es que le falta, lo puede abrir, lo puede abrir mucho más. Fíjense, mi comandante, tal cual usted un día me llama y me dice, ¿por qué tenemos tantas denuncias de agua en el 1x10 del buen gobierno en Cocorote? Y bueno, tiene que ver con la afectación que teníamos anteriormente de 48 comunidades. Este gran proyecto que estamos viendo acá va a permitir impactar 48 comunidades, 4 comunas. Y no solamente, bueno, es un esfuerzo del gobierno bolivariano, sino que, mire, le quiero contar que en las primeras de cambio el material se fue subiendo a pie por parte de todos estos comuneros y comuneras. De a cuarto saco de cemento en el hombro se tenía que llevar a 4 kilómetros para arriba el apatica. Ah, apatica. Así mismo es. Entonces, bueno, es una respuesta. Ahí está, pues. ¿Por qué tantas novedades teníamos? La respuesta está acá. La respuesta a esto va a permitir ahora resolver el problema de las múltiples solicitudes que teníamos por necesidad de agua en el 1x10 del buen gobierno. Cocorote, Cocorote. Ah, hemos venido precisamente. Yo quiero que el Poder Popular pase por aquí, el Poder Popular. ¿Qué de las mujeres va a hablar? ¿Cuál de las mujeres vamos a hablar? Mira, están tomándose el selfie con Silita. Mira, ¿qué dice? Omaira, vente para acá, carámate aquí, Omaira. Pero viendo para allá está la cámara. Mírala ya. Explícame todo, Omaira. El Poder Popular, la propuesta de las comunas, las 48 comunidades. Bueno, señor presidente. Felices, felices de verdad de este proyecto que hoy es una realidad. La comunidad que hace meses iba para adelante, para adelante, para adelante, y hoy es una realidad total. 48 comunidades beneficiadas, pero sobre todo nuestros niños, sobre todo nuestras familias, que en tiempos de lluvia teníamos hasta 40 días sin agua. Más de 60 años esperando un proyecto como este, y hoy se ve cristalizado. Gracias a las comunas. Por supuesto. Gracias al 1x10. Y a la organización del Poder Popular. El Poder Popular sí puede. Las comunas pueden. Y yo le explicaba esto ayer a Diego Ruzarín, un influencer latinoamericano que vino, y yo le decía que en Venezuela se está construyendo una nueva democracia, que va a asombrar al mundo, que estamos en la etapa de transición. Venezuela está en una etapa de transición, pero la transición hacia el socialismo, hacia la democracia nueva, hacia lo grande, hacia la Venezuela potencia. Por eso yo le he llamado, la nueva época de transición al socialismo, la 7t.net. Y aquí está la demostración, Bolaño, ¿qué me puedes decir? Bueno, agradecido, presidente, primeramente con Dios, amén, nuestro santo patrón San Jerónimo, y usted quien le dio este regalo a Cocorote después de 60 años. Este pueblo padeciendo de agua en nuestras 48 comunidades, y ahí llegó Maduro con el Poder Popular, llevándole 1x10, llevando estos sacos cementos junto a nuestro gobernador Julio León, a nuestro río, Río Claro, que iba, decía la gente, Río Claro va pa'lante, ahora Río Claro es una realidad con Maduro y Cocorote. Cocorote ruge, dicen. ¡Cocorote ruge, Cocoruro! Bueno, hemos venido a esta montaña, todas estas montañas de por acá, ¿qué otra mujer me va a hablar? Yaritza, Yaritza Rodríguez, mira, todas estas montañas son hermosas. Estoy viendo, ya cayó una agüita, ya está cayendo la agüita, y Yaritza se puso verde, verde, bella. Es una tierra sagrada. Yo vengo a Yaritza y me recargo de energía, y me voy de aquí bendecido y santificado, Yaritza. Cuéntame, Yaritza. Bueno, complacida por estar acá, presidente, por recibirlo en nuestra tierra, en nuestro territorio, pertenezco a la comuna Juanmilla, una zona montañosa, las montañas del municipio Cocorote, donde nosotros, los comuneros de la comuna Juanmilla, vamos a ser garantes y nos comprometemos a cuidar todas esas cuencas, ¿verdad?, que van a alimentar este Río Claro, que alimentan este Río Claro y que van a alimentar esta toma. Es importante, conversaba yo con el gobernador, que debemos nosotros ser formadores y pioneros de que todos los productores, todos los productores debemos trabajar con abonos orgánicos, porque eso va a permitir la calidad del suelo, va a permitir alimentos sanos y va a permitir agua sana. Entonces nosotros vamos a ser garantes de eso y nos comprometemos con el gobierno y con todo el pueblo de Cocorote que vamos a proteger nuestras montañas, presidente. Y muchas gracias por darnos este regalo. Mira, Yaritza, yo le explicaba eso a este influencer latinoamericano que vino, porque él me decía, ¿cuál es la clave de por qué Venezuela ha resistido y ha vencido? Y yo le decía, la clave es la conciencia de la mujer de a pie, del hombre de a pie, la conciencia del pueblo. Ha sido, es y será la clave siempre. Mira lo que dice, ¿ah? Cuidar las cuencas de los ríos, protegerlas, cuidar los parques, cuidar las montañas, cuidar la naturaleza, esa es la esencia nuestra, el quinto objetivo de la patria que lanzó el comandante Chávez. Preservar, preservar la naturaleza. Y yo la he convertido en la T número 7. Por eso ahora con tu conciencia, con mi conciencia, con nuestra conciencia, cuidemos la naturaleza, cuidemos nuestra tierra, nuestra patria. Por eso es que hay que tener mucho cuidado lo que yo... Yaritza, lo que yo decía, Yaritza, tú quisieras, te voy a hacer varias preguntas y tú respondes sí o no lo que tú quieras responder. Con Yaritza, vamos a bajar para acá, Yaritza, montate ahí para que nos veamos así, cara a cara. Y ustedes también pueden responder. ¿Tú quisieras tener en Venezuela un presidente débil, sin energía, manipulable por los extranjeros? No, no, para nada. ¿Tú quisieras tener en Venezuela un presidente títere, que sea débil con la oligarquía? No, jamás, nunca, para nada. ¿Tú quisieras tener en Venezuela un presidente con energía, que tenga liderazgo, que tú lo conozcas, que sea un tipo duro? Claro, un presidente como usted, un presidente del pueblo, que viene al pueblo y está con el pueblo. No se diga más, pues. ¡Lista! Da un abrazo, da un abrazo, da un abrazo. ¡Mujer aprieta duro! Bueno, y de aquí ya nos vamos a tomar la foto, pero de aquí, vámonos directo. Desde aquí, vengo a inaugurar varias obras. Vengo a entregar la casa-taller, Cecilia Mujica. Vengo a entregar totalmente modernos, nuevos, de paquete, los quirófanos de operación del Hospital Central, allá en San Felipe, y otras obras más. No se lo pierda. Estamos en Yaracuy. Estamos victoriosos y bendecidos por la naturaleza. ¡Que viva el Poder Popular! Y vemos las imágenes del presidente Nicolás Maduro, que además de cumplir con la inauguración del acueducto Río Claro, en el municipio Cocorote, también hizo un despliegue para compartir con la población yaracuyana y sobre todo inaugurar obras, avances de las bricomiles. También habló del tema de la salud, pero es fundamental recordar que el presidente Nicolás Maduro se despliega por todo el territorio nacional para compartir, para escuchar las problemáticas de la población y sobre todo darle seguimiento a las políticas del 1x10 del buen gobierno. Hemos visto la inauguración de esta importante obra que atiende a más de 32.600 personas en el municipio Cocorote y ahora vemos en pantalla precisamente este recorrido que realizó el jefe de Estado venezolano con mucha alegría y amor por el pueblo que se le acerca y además fortalece esas políticas públicas recordando que el presidente Nicolás Maduro ha venido al calor del pueblo recorriendo cada comunidad y cada calle en donde hemos visto además del amor por el presidente Nicolás Maduro también hemos visto cómo se ha desbordado el pueblo venezolano en distintos sectores de nuestro país. Con mucha alegría decíamos en imágenes vemos este encuentro pero sobre todo es importante destacar que el presidente Nicolás Maduro fue a inaugurar una obra emblemática inaugurar este sistema de captación Río Claro que es un sistema alterno conformado por un dique toma de capacidad de 120 litros por segundo que además puede conducir el agua hasta la planta potabilizadora Cocorote para atender a más de 32.600 personas de este municipio al municipio Cocorote del estado Yaracuy en presencia y en compañía de la primera combatiente y del gobernador de la entidad participan en esta obra emblemática también el ministerio de atención de las aguas y la alcaldía de Cocorote y vemos también en imágenes como el presidente recibe calurosamente y con un gran compromiso precisamente esas cartas que el pueblo yaracuyano le entrega en su recorrido y vemos también como con mucha alegría en compañía de autoridades el presidente saluda a su pueblo el pueblo que hoy desborda las calles de cada rincón de nuestra nación para apoyar no solamente a la revolución bolivariana sino a esos proyectos emblemáticos simbólicos sociales que ha dejado el eterno el comandante Hugo Chávez y que hoy siguen presente y vigentes gracias a la lealtad del presidente Nicolás Maduro que ha seguido de cerca cada detalle y cada política que además hemos podido ver a través de los diferentes proyectos y planes que tiene el Ejecutivo Nacional a pesar de las 900 medidas coercitivas unilaterales vemos a un presidente comprometido con el pueblo comprometido con el líder el comandante Hugo Chávez que le dejó y le encomendó una tarea histórica y simbólica que en el 2024 podemos ver cada vez con más fuerza y que hoy en esta imagen que transmite venezolana de televisión podemos ver el compromiso y la solidaridad del pueblo que respalda a su presidente decíamos también desde temprano que vemos también las imágenes de un pueblo desbordado en cada rincón cuando han rechazado estas medidas coercitivas unilaterales y respaldan al presidente Nicolás Maduro en presencia y sin la presencia del comandante Hugo Chávez pero con el corazón firme y el compromiso de que está presente en los corazones del pueblo y que es imborrable vemos al presidente Nicolás Maduro acompañado de su pueblo pero también una organización increíble simbólica histórica con la bandera tricolor en alto para respaldar al presidente y para rechazar cualquier medida que atente contra la nación como veíamos ayer en el municipio Sucre en Petare además vemos al presidente compartiendo con la población yaracuyana con mucha alegría y amor y además con una sonrisa de recibir al pueblo que se ha destacado y que ha llenado y desbordado las calles de este municipio en Yaracuy 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 ay 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 uy 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 maduro llegó a Yaracuy entregando obras del uno por diez del buen gobierno entregando obras para la comunidad para nuestro pueblo acá estamos en la plaza del bachiller tigueira antigua plaza república mi saludo a todos los maestros y maestras y tienen su casa del maestro para ustedes para que la disfruten vamos caminando por acá está llegando gente bella gente de Yaracuy bendito pueblo del Yaracuy ay 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 uy 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 y llegamos a Yaracuy que suene la música fuerte de la gran misión viva Venezuela Yaracuy adelante yo soy una pro descendiente yo soy una pro descendiente no me da pena decirlo herencia de reyes africanos y ejemplo para nuestros hijos mirar San Juan un saludo quiero dar hay un saludo quiero dar a mi amado presidente de tierra Yaracuyana usted es afrodescendiente mirar San Juan África 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 es mi tierra África es mi tierra yo quiero yo quiero quiero conocerla África 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 es mi tierra yo quiero quiero conocerla basta de discriminación intolerancia y racismo que se acabe la extrusión y el endorracismo por mi vena por restante de mi gente africana yo soy una tibarrona afro-venezolana África 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 es mi tierra yo quiero quiero conocerla yo quiero conocerla mi tierra yo quiero quiero conocerla quiero conocerla oiga quien la está cantando es una pro-descendiente y me siento orgullosa de mi tierra pero yo quiero conocerla yo quiero conocerla yo quisiera conocerla yo quisiera conocerla Yo quiero, quiero conocerla Viva la paz, viva el amor, que viva Chávez y la revolución Viva la paz, viva el amor, que viva Chávez y la revolución Que te va a ganar, fuerteza y corazón, va a dejar con fuerza la revolución Viva la paz, viva el amor, que viva Chávez y la revolución Viva el presidente mammoth, que te va a ganar, fuerteza y corazón Viva la paz, viva el amor, que viva Chávez y la revolución ¡Viva la paz! ¡Viva el amor! ¡Viva la revolución! ¡Viva el presidente Chávez! ¡Viva el presidente Chávez! ¡Viva la revolución! ¡Viva el presidente Chávez! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Viva la revolución! ¡Viva el presidente Chávez! ¡Viva la revolución! ¡Viva el presidente Chávez! ¡Viva la revolución! ¡Viva el presidente Chávez! ¡Viva la revolución! ¡Viva la paz! ¡Viva el amor! ¡Que viva Chávez! ¡Viva la revolución! ¡Viva la paz! ¡Viva el amor! ¡Que viva Chávez! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! si quiere se sientan si no, no es que los veo emocionados ¿quiénes están más emocionados? ¿las mujeres o los hombres? las mujeres, ¿verdad? así veo yo estoy muy emocionado de estar en esta tierra bendita llena de tanta hermosura de tanta historia la primera rebelión que se dio de nuestros abuelos africanos se dio en esta tierra y debemos recordarlo por siempre y decir que vivan nuestros abuelos rebeldes y nuestras abuelas amorosas y rebeldes venimos de Cocorote porque le entregamos a las comunas de Cocorote cuatro comunas, 48 comunidades un acueducto ya construido con la mano del pueblo con la fuerza del pueblo a pulso para que a esa comunidad desde Río Claro para abajo le llegue el vital líquido que tenían 60 años esperando mi saludo a Cocorote saliendo de Cocorote en esta jornada de Yaracuy gobernando en Yaracuy de sorpresa gobierno de calle en la calle junto al pueblo uno por diez del buen gobierno ahí estuve con estas mujeres conversando como ustedes pudieron verlo y nutriéndome de su sabiduría hay que aprender del pueblo de su conciencia de su sabiduría de sus consejos hay que aprender de la gente que lucha porque tiene la inteligencia especial para entender hacia donde tiene que ir nuestra patria yo me nutro todos los días de la sabiduría del hombre de a pie de la mujer de a pie de la gente sencilla de la gente como uno somos lo mismo hombres y mujeres de a pie valientes enérgicos luchadores y cuando salimos de Cocorote la gente se enteró no se como y se desbordaron las calles de Cocorote con el pueblo siempre con el pueblo solo el pueblo salva al pueblo solo el pueblo construye patria hermosas imágenes pasamos por un parque y estaba lleno de niños de niñas con sus madres jugando ya en el atardecer caluroso pasamos gente que estaba saliendo de sus casas salían corriendo que maduro viene maduro y salen contentos a entregarme lo más grande que uno puede recibir que es el amor y las bendiciones del pueblo es lo más hermoso que uno puede recibir el amor las bendiciones el apoyo decidido de este pueblo de Cocorote del pueblo luchador contento mucha juventud también iba un joven aquí por el lado de la derecha junto a otros jóvenes corriendo y me agarró y no me soltaba pero venía corriendo a buen ritmo no me soltaba y yo tampoco él jalaba para allá y yo jalaba para acá y el primero que se caiga pues le dije yo vamos a ver quién se cae primero no nos caímos ninguno de los dos porque jamás nos caeremos siempre estamos de pie firme energía y fuerza es lo que hay de aquí fuerza y energía y bueno nos vinimos directo acá a la plaza del bachiller Figueira hemos entregado esta obra hermosa de la casa del maestro totalmente recuperada de paquete para los maestros para las maestras para la comunidad compañeros José Félix Rivas padrino aquí está el padrino que le puse pídale pídale ministro de industria pídale padrino es padrino ahora y aquí está Julio César Leon Heredia compañero Roger Raza alcalde de San Felipe mi saludo a todos los alcaldes alcaldesas diputados diputadas compañeros la casa del maestro Julio él venía muy contento con la casa del maestro llegó el día y se entregó totalmente nueva así es presidente bueno yo recuerdo que les mandé las imágenes que ahorita se las mostraba de la condición de esta obra que conjuga dos elementos en primer lugar el espacio donde gremialmente hacen vida los maestros y las maestras tanto activos como jubilados pero también es un espacio que representa un patrimonio para la ciudad de San Felipe y para el estado de Yaracuy y le venía contando presidente que en ese auditorio recordemos que Yaracuy en la década de los 60 marcó también un elemento importante en la lucha armada y lo que fue la conformación de esa izquierda que aquí hay algunos de esos muchachos jóvenes algunos no tan jóvenes no sé si por ahí está el profesor Juan Torreal y Juan Torreal me contaba que a ese espacio a ese espacio presidente y ahí de la casa del maestro el auditorio que yo le mostraba ahorita bueno venía José Vicente Rangel y vino también Jorge Rodríguez padre allí a compartir sus sueños el anhelo de lo que hoy estamos llevando y estamos concretando acá en nuestra patria gracias a Chávez y a usted presidente que como lo hemos dicho y lo decíamos en la marcha nosotros tenemos el orgullo de tener un candidato más allá de ser usted el presidente de la república usted es el líder absoluto de la revolución bolivariana bueno vamos a ir recuperando paso a paso haciendo mucho 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 con poco aprendimos aprendimos la lección de la resistencia a la resiliencia y ahora a la gran contraofensiva social económica y política de la revolución bolivariana y vamos a darle un pase ahorita mismo aquí mismo a los vecinos del municipio independencia para que procedan a entregar de paquete recuperado por las brigadas comunitarias militares de educación las bricomiles el liceo casa taller cecilia mujica adelante muy buenas tardes querido presidente reciba usted un saludo revolucionario de parte de todos los estudiantes que los acompañan hoy en este día más que feliz me siento agradecida eternamente con dios primeramente y con usted por tan valioso trabajo orgulloso de que usted sea nuestro presidente usted ha demostrado su valentía su fuerza y su dedicación hacia la patria su amor espero que así lo siga siendo gracias por esta hermosa obra que hoy usted permite que reinaugurar para seguir formando profesionales de bien nosotros vamos a seguir su proyecto socialista de la mano de cada uno de los docentes y que viva la patria querido presidente lo dejo con el director William Avendaño buenas tardes presidente un saludo revolucionario presidente muy contento hoy nuestro liceo que ha sido reinaugurado y rehabilitado en el 100% presidente los R2 que era la sede vieja y el módulo está que va a fortalecer y a formar a una población estudiantil de más de 300 estudiantes que hacen vida en nuestro punto y círculo de las comunidades Corocito 1 Corocito 2 Zaballo y otras comunidades aledañas presidente este liceo forma estudiantes de primero a quinto año y este año empezamos con la con la mención de ciencia y tecnología donde nuestros estudiantes regresarán y también articulamos con el INSE para que nuestros estudiantes también tengan un emprendimiento aparte de formarse como buenos ciudadanos tengan un sustento con su familia y así fortalecer la gran misión jóvenes de la patria presidente contento agradecido venceremos presidente venceremos buenas tardes mi comandante aquí nos encontramos en este liceo casa taller Cecilia Mujica materializando el esfuerzo de la unión cívico militar policial con gran esfuerzo por todo el apoyo que usted está haciendo para formar a nuestros jóvenes nos encontramos aparte de la rehabilitación que se le hizo a todo este liceo que es donde tiene una matrícula de más de 300 estudiantes donde se beneficia toda esta familia gracias a todo su apoyo aquí estamos en el salón de informática tiene más de 15 computadoras de última tecnología este esfuerzo materializado por los bricomiles con nuestro poder popular seguimos venciendo presidente y estamos listos para cualquier batalla que se nos presente en esta unión y en este trabajo con esta tierra de Yaracuy seguimos venciendo que viva la patria que viva las brigadas las brigadas comunitarias militares creación hermosa y heroica cuando lanzamos el uno por diez del buen gobierno y vamos avanzando en las brigadas comunitarias militares de educación recuperando escuelas liceo falta todavía por hacer pero todo lo que falta por hacer lo vamos a hacer en perfecta unión del poder popular el poder militar en la unión cívico-militar policial perfecta este liceo llamado casa-taller que lleva el nombre de una gran yaracuyana una héroe una heroína de la independencia Cecilia Mujica y cuando uno piensa en esos héroes esas heroínas de nuestro pasado glorioso uno se siente expresado en la actitud en las palabras y la fuerza de esta muchacha de cuarto año que nos habló recibió el pase cuando un presidente le iba a dar un micrófono y un pase en vivo y directo a una estudiante de cuarto año como Zubeidi Eulacia jamás solo en Venezuela Zubeidi igual el profesor Avendaño William Avendaño director del liceo me dice que por ahí está Isabel Montañez que es vocera de la comuna independencia y patria socialista Isabel te quiero conocer dame tu saludo adelante sea usted bienvenido a esta tierra de leyendas de hombres guerreros aquí estamos ciudadano presidente hermano luchador construyendo la revolución porque nuestra revolución será irreversible cada vez que nosotros pueblo que usted sale a inaugurar una obra una obra ya esto es común y lo decía nuestro hermano Che Guevara cuando las las acciones son cuando las acciones son como le digo yo cuando nuestras acciones son extraordinarias es que estamos en revolución y esta es la revolución de Chávez aquí estamos agradecidos infinitamente hermano porque el pueblo aquí una imagen dice más que mil palabras presidente cuando nosotros vemos a nuestros hijos los hijos de la patria los hijos de Bolívar recibiendo estos beneficios extraordinarios como es estas nuevas instalaciones y aquí estamos cuente usted con este equipo con esta generación de relevo aquí se está formando el hijo de Bolívar aquí estamos formando los hijos de la patria y entonces aquí estamos presidente infinitamente agradecidos y continuamos en la lucha al frente porque a pesar del bloqueo a pesar de las acciones por eso les digo que yo me nutro de ustedes de Isabel de Subeidi del oficial que habló que no dijo su nombre de William Avendaño el profesor Avendaño de Leini que está ahí presente de Fidel Flores que está por ahí también aunque aquí dice Fidel Flores jefa de VCH pudiera ser Fidelia verdad o es Fidelia o es Fidel Melani Torres presente ahí yo me nutro de ustedes mujeres de ustedes estudiantes de ustedes comuneros comuneras y le preguntaba a las comuneras cuando me tocó abrir la llave una llave para que comenzara a correr el agua allá del río claro que es río turbio arriba pero después se aclara porque aquí en Yaracuy todo es milagroso es la tierra en donde puede suceder cualquier cosa y el río que viene turbio cuando llega se aclara y ahora le pusimos cuatro kilómetros mira ahí ahí cuando voy a abrirlo y yo le digo a las comuneras porque era fuerte había que poner fuerza pero fuerza fuerza y empecé a abrir mira ustedes prefieren que preguntaba yo a las comuneras un presidente débil manipulable títere de los apellidos que se arrastre al imperialismo sí o no ustedes prefieren un presidente sin experiencia sin liderazgo sin fuerza manipulable y débil o ustedes prefieren un presidente con liderazgo con fuerza con energía con ganas de trabajar un presidente duro presieren un presidente duro o un presidente débil débil o duro duro o débil que cada quien saque sus propias conclusiones pues ahora nos vamos directamente nos venimos al municipio San Felipe porque ahí vamos a entregar los quirófanos con alta tecnología más avanzado que hayan llegado nunca San Felipe en el hospital central doctor Plácido Daniel Rodríguez Rivero adelante doctor Olson Tobar nos encontramos acá en el hospital central de San Felipe doctor Plácido Daniel Rodríguez Rivero en compañía de nuestra ministra del poder popular para la salud Magali Gutiérrez nuestra autoridad única de salud en el estado la licenciada Estela Jacome y los jefes del área quirúrgica hoy inauguraremos esta importante área como son los quirófanos de electiva área que tiene gran importancia en vista del impacto que va a tener sobre nuestra población esperamos atender acá aproximadamente 1500 cirugías en el mes cirugías de mínimo a gran complejidad alta complejidad en los servicios de cirugía general cirugía bucomaxilofacial cirugía plástica traumatología ginecología oncología todo esto en el marco de las bricomiles en este caso una bricomile hospitalaria fue la que intervino un total de 1500 metros cuadrados en obra civil bueno quiero darle el pase a nuestra ministra Magali Gutiérrez gracias presidente bueno destacar que las bricomiles vinieron a hacer el milagro el milagro de la unión cívico-militar que nos permite avanzar en el sistema de salud todos los días en la recuperación de nuestras infraestructuras que no solamente va por las paredes el techo el piso las obras civiles sino que también viene y conlleva un equipamiento médico presidente que usted ha procurado que gracias a usted rompiendo el bloqueo hemos podido tener acá carros de última tecnología todo bien dotado para que efectivamente se puedan realizar las 1500 cirugías mensuales de mediana baja y alta complejidad en estos quirófanos electivos quirúrgicos que nos van a permitir seguir salvando vidas recordemos que para estos quirófanos es esencial que lo que sea electivo y sea cirugía electiva hacerlo electivo no esperar la urgencia y la emergencia para proceder al acto quirúrgico y acá está un personal de salud comprometido altamente con la salud del pueblo venezolano que todos los días demuestra que se puede romper el bloqueo asistiendo a sus labores cumpliendo con las guardias y tratando a nuestros pacientes con mucho amor con mucho cariño con mucha dedicación y para ellos mi infinito agradecimiento seguimos venciendo presidente seguimos trabajando para la salud del pueblo venezolano en las bricos miles en el marco del uno por diez del buen gobierno bueno uno por diez de buen gobierno bricos miles salud hospital central de san felipe y hay que seguir avanzando mejorando y trayendo la tecnología venciendo sanciones venciendo bloqueos porque a venezuela no nos va a parar nada ni nadie nosotros lo que vamos es pa'lante o como digo yo ahora nosotros lo que vamos es pa' arriba con trabajo con amor con dedicación con disciplina con mucha honestidad con mucha honestidad con optimismo con fe en la fe en la fe que mueve montaña la fe en nuestra patria la fe en nuestra gente en nuestro pueblo con las bendiciones de dios siempre todo saldrá bien siempre todo saldrá bien y en estos años que están por venir nosotros lo que vamos es pa' mejor pa' mejor en todo y hoy día de las bricomiles estamos haciendo un programa especial hoy martes de bricomiles hoy martes del uno por diez de nuevo en gobierno desde Yaracuy estuvimos en Cocorote aquí en San Felipe entregando la casa del maestro entregando las obras del liceo casa taller en el municipio de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de paquete del hospital central de San Felipe y ahora nos vamos a otra tierra calurosa hermosa que hace dos semanas me recibió también en las calles miles de miles de hombres de mujeres de jóvenes de niños de niñas allá en Araure mi saludo a portuguesas y a la gente de Araure gente buena allá vamos a proceder a inaugurar de paquete también yo dije vamos a relanzar con fuerza la misión sonrisa y vamos por paso y lo vamos a lograr la misión sonrisa para atender a todos y a todas pero en especial para atender a nuestros abuelos y abuelas aquellos que necesitan su prótesis para tener una salud una tranquilidad dental poder consumir sus alimentos yo estoy llamando les dije a la ministra de salud ministra vamos a hacer un esfuerzo público y privado y le hago un llamado por primera vez públicamente a todas las clínicas odontológicas del país todas a todos los odontólogos que tienen actividad privada que se sumen a la misión sonrisa que hagan su aporte social y yo les doy sus beneficios con responsabilidad social para que nos echemos la carga aquí todos juntos yo por mi cuenta voy avanzando pero cuánto pudiéramos avanzar que todos los que hacen ejercicio privado de la odontología hagan lo que estoy seguro que ellos quieren hacer y ellas sobre todo las odontólogas mi saludo a las odontólogas y odontólogos del país aportar por responsabilidad social y yo le doy su beneficio todo eso lo estamos pensando para convocarlos a ustedes clínicas privadas consultorios privados odontólogos que ejercen a nivel privado convocarlos a sumarse amorosa solidaria y cristianamente a la misión sonrisa y mientras tanto vamos a proceder a ver con estos ojos la inauguración de una sede mejor que cualquier clínica la nueva sede de la misión sonrisa en Araure allá está la doctora Alesia Molina con el gobernador primitivo y con las autoridades de Araure para mostrar esto en el uno por diez del buen gobierno adelante Araure saludos presidente Nicolás Maduro saludos revolucionarios desde el municipio Araure del estado portuguesa nos encontramos inaugurando gracias a su apoyo la sede de la misión sonrisa portuguesa sede que contará con un servicio de primera porque está equipada con equipos de alta generación vamos a hacer el corte de la cinta bienvenido presidente adelante la misión sonrisa presidente es una misión que viene a garantizar la salud bucal del pueblo venezolano viene a devolver esa sonrisa y a darle una sonrisa sana a nuestro pueblo aquí vamos a realizar tratamiento de odontología general y vamos a realizar tratamientos de odontología especializada donde vamos a tratar de salvar todas las unidades dentarias de nuestros pacientes aquí también contamos con cuatro consultorios odontológicos de alta generación con equipos de tecnología de avanzada presidente donde de una forma ergonómica está diseñada para que nuestros profesionales nuestros técnicos y nuestros obreros trabajen de una forma amena y le devolvamos al pueblo venezolano esa salud bucal esa sonrisa sana que se merece por aquí contamos también con un servicio de prótesis dental de laboratorio y este es nuestro segundo consultorio donde se harán las especialidades como tratamientos de conducto regularización de rebordes para dejar todo listo al paciente para su diseño y toma de impresión para la elaboración y confección de la futura prótesis teniendo en cuenta por supuesto que los pacientes más vulnerables son los pacientes que se van a atender de primero como son nuestros abuelos nuestras abuelitas como son nuestras embarazadas la ruta materna por aquí está nuestro gobernador bueno hermano presidente saludo desde Araure portuguesa aquí estamos junto a nuestra alcaldesa la profesora Celeste la figura de salud del estado mostrando este maravilloso proyecto que en esa maravillosa misión lanzada por ustedes nuestros abuelos viene a cumplir una función importante esta es una orden de las tantas que usted nos da todos los días hermano presidente y aquí estamos cumpliendo la tarea esta esta es una infraestructura que arrancó como un sueño de bricomil y miren lo que hemos logrado hacer una obra de paquete climatizada equipada con toda esa tecnología que nos hablaba nuestra directora de esta importante clínica que tiene todo el personal que se sigue sumando mucha más gente y quiero de verdad saludarlo presidente y agradecerle por ese gran equipamiento que nos ha enviado para esta clínica un equipamiento que yo puedo decirle no lo había visto esos sillones con aquella tecnología tan brutal como decimos nosotros aquí en el llano y todo este gran equipamiento que tenemos no tan solo hermano presidente estamos trabajando como usted nos lo ha indicado en esta clínica el sistema de salud en portugués a través de ese maravilloso plan bricomil más la fuerza que le estamos metiendo con usted allí se viene haciendo un gran trabajo en los principales hospitales y todo lo que es el sistema de salud de nuestro estado allí quiero saludar a nuestra hermana la ministra que ha venido haciendo un gran trabajo con nosotros con el equipo de portugués la primera combatiente que ha estado allí con ellas también quiero saludar a nuestra figura de salud quien también ha estado muy compenetrada con este proyecto hermano presidente y decirle que aquí tenemos muchas más obras como estamos allí en san felipe en agua en electrificación en iluminación en liceos escuelas de manera que aquí lo esperamos con todo el cariño del mundo con nuestra gente de portuguesa hermano presidente saludos así que la doctora yeliza saludos presidente y a todo el pueblo de venezuela que nos escucha estamos altamente moralizados y súper emocionados de este regalo que usted envió para portuguesa pero es súper idónea la oportunidad de resaltar que usted desde el año pasado en esa insistencia de cada mañana levantarse y pensar que más puede hacer por su pueblo orientó a nuestra ministra a los gobernadores y a los alcaldes de seguir reimpulsando el sistema de salud pero dijo quiero en cada estado una sede de la misión sonrisa y portuguesa era uno de esos estados que no tenía la sede puestos a la tarea puestos a la tarea que usted encomendó hoy con mucho orgullo como militantes de ese proceso que usted lideriza nosotros queremos decirle que nos sentimos orgullosos porque cada obra que se inaugura cada obra que se entrega a nuestro pueblo cuenta con excelentes infraestructuras y excelentes cantidades pero se ha sumado día a día personal como usted lo ha dicho aquí llegaron tres odontólogos primero y hoy contamos con nueve y así ha sido en cada uno de nuestros centros de salud se suman cada día personales profesionales técnicos para trabajar en los centros rehabilitados una vez más gracias presidente adelante presidente aplauso a Raure a la misión sonrisa ya saben las prioridades abuelos abuelitas mujeres embarazadas también porque las piezas dentales hay que cuidarlas cuando la mujer está embarazada niños y niñas también en estos días estábamos hablando en familia y entonces porque el cuidado dental cuando uno era niño no era como es ahora no sé ustedes pero yo recordaba cuando yo era niño ¿verdad? yo me cepillaba en las mañanas pero en las noches me hacía el loco a veces pero no había ese cuidado esmerado y después te pasa factura la vida después la vida te pasa factura porque imagínate yo comía dulce yo era dulcero caramelero pero mucho caramelo comía unos caramelos así redondos que traían azúcar además por arriba no me acuerdo cómo se llamaba lo vendía en una bolsa transparente tamarindo también muy dulce uno que llamaban salvavidas no sé si existe todavía yo me compraba un salvavidas lo metí aquí y eso era un salvavidas cada media hora y el azúcar hace estrago con los dientes y uno no sabía eso no lo sabía como lo saben las nuevas generaciones que tienen mucha conciencia de eso porque el homo sapien o sea nosotros está comiendo azúcar refinada desde hace 150 años antes no y entonces una vez que se empezó a comer azúcar de esa forma comenzaron a aparecer con mucha fuerza las caries que llaman el daño el cáncer de los dientes ya hoy nosotros tenemos mayor vigilancia a los niños y a las niñas no puede haber un niño una niña o uno mismo que se acuesta a dormir sin cepillarse bien los dientes ¿verdad? sobre eso hay conciencia quizás las generaciones futuras no vayan a sufrir tanto como sufren nuestras generaciones la pérdida de dentadura la pérdida de muela estos son temas reales de la vida real ¿cómo sufre uno cuando uno tiene una carie? un dolor de muela lo peor que puede haber es un dolor de muela no hay nada peor que un dolor de muela si ya sé que la oposición venezolana es peor que un dolor de muela es nociva los apellidos y esa oligarquía son nocivos y no tienen cura ahí no vale misión sonrisa ahí no vale nada así que hay que cuidar la dentadura la educación preventiva dicen que hombre prevenido vale por dos bueno mujer prevenida vale por dos y mientras tanto vamos a expandir la misión sonrisa y doctora alesia primitivo celeste y eliza doctora autoridad única de salud le hago un llamado a los gobernadores y gobernadoras le hago un llamado a los alcaldes alcaldesa le hago un llamado a las autoridades únicas de salud de todos los estados y de caracas la capital le hago un llamado para que de inmediato convoquen a todas las clínicas privadas consultorios privados movimientos odontológicos y en un abrazo los convoquen para que se incorporen a la misión sonrisa y me hacen llegar las propuestas para yo apoyar al gremio odontológico y que el gremio odontológico apoye a nuestros abuelos abuelas y a todo nuestro pueblo les gusta esa alianza una alianza público-privada y nos echamos encima el país juntos para avanzar y mientras tanto avancemos en la misión sonrisa dale un abrazo desde aquí al pueblo de portuguesa y al pueblo de Araure pronto nos vemos por allá que Dios me los bendiga y de portuguesa nos vamos directo a Cagua histórica población que vio pasar los ejércitos libertadores los ejércitos de Zamora municipio Sucre allá en la urbina por acá llegó un gentío vale aquí la gente llegó mira vamos a saludar ya voy para allá ya voy para allá ya vamos a dar un abrazo porque el 80% es mujeres de los que se vienen porque el 80% es mujeres una bulla para esas mujeres que viva el pueblo de Yarracuy que viva San Felipe es una belleza mira ya voy para allá y por allá llegó más gente todavía a mujeres hombres vecinos vecinas por allá hay uno que mira tiene una gorra negra y me saluda y me saluda yo también lo saludo desde aquí mira allá en el fondo en la pared blanca aquella que Dios me lo bendiga mira por aquí también estas visitas se hacen de sorpresa para cuidar la seguridad porque los apellidos la oligarquía la derecha extrema y el imperialismo quiere hacerme un daño pero con el favor de Dios la protección de ustedes y los cuidados especiales nosotros viviremos venceremos avanzaremos y seguiremos adelante el resto de estos años que están por venir amén 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 pero son sorpresas pero cuando ya se destapa la sorpresa el pueblo sale a las calles bueno nos vamos directo a Aragua allá vamos a entregar una unidad educativa nacional bolivariana llamada ciudad jardín está de paquete como todo lo que hacen las bricomiles porque Venezuela si se puede si se puede con lo que nos hicieron estos años nos pusieron a prueba y hoy por hoy tenemos un mejor ser nacional un mejor pueblo que el que teníamos antes eso pasó en la guerra de independencia nuestro pueblo se puso a prueba y se creció y no solo que liberamos lo que era Venezuela entonces fuimos a liberar Suramérica entera lo que hoy es Colombia Panamá Ecuador Perú fuimos a fundar Bolivia y le dimos la independencia plena y la libertad a todo el continente latinoamericano hace 200 años nos pusieron a prueba el colonialismo español y superamos todas las pruebas y nuestro pueblo se creció y fuimos un pueblo maravilloso lo mismo nos ha pasado ahora nos pusieron todas las pruebas todas las amenazas todas las agresiones y fracasaron no pudieron con nosotros ni podrán jamás con el pueblo de Venezuela y las bricomiles nacieron para quedarse brigadas comunitarias militares allá tenemos a la directora de la unidad educativa nacional bolivariana ciudad jardín Marta Chirino ese apellido es falconiano Marta allá está un estudiante de primer año en tecnología de alimentos Eipril González está Ivón Ramírez jefa de la UVC está Karina Carpia gobernadora del estado de Aragua está el general de división Balestrini Jaramillo comandante de la SODI Aragua está la maestra mayor Yelitze Santaella así que vamos a hacerlo conversadito muéstrame la magnífica obra que han hecho los bricomiles para entregar esta unidad educativa ciudad jardín en Cagua de Paquete adelante saludo presidente desde aquí desde Cagua en esta hermosa unidad educativa nacional bolivariana ciudad jardín en el municipio Sucre que atiende pues al semillero de la patria a los niños niñas y jóvenes aquí quinientos cinco estudiantes van a ser beneficiados con esta hermosa obra que usted entrega hoy de paquete a mis queridos colegas maestros profesores y a los estudiantes veinticinco aulas totalmente rehabilitadas y bueno estamos aquí en el laboratorio aquí están los niños los jóvenes contentos y felices este laboratorio totalmente equipado para seguir pues fortaleciendo los niveles cognitivos de la juventud que hoy pues podemos decir como le dice usted los genios del presente y del futuro yo quisiera conocer la opinión de la gobernadora que me acompaña en este momento presidente sobre lo milagroso que son las bricomiles adelante gobernadora sinceramente darle gracias presidente por esta gran obra que estamos entregando conjuntamente con las bricomiles la Zodiaragua todas las instancias de gobierno que tienen que ver para la rehabilitación de estos espacios es increíble señor presidente que en esto que casi eran ruinas por decirlo de alguna manera ha habido una rehabilitación integral hemos hecho una dotación de mesas sillas taburetes escritorios sillas de cátedra pizarras acrílicas entre otros señor presidente una cancha espectacular un patio de cultivo para nuestros niños así que la alegría que tienen nuestros muchachos esa muchachada no se puede describir aparte de dignificarlos a ellos de dignificar a nuestros maestros maestras y a todos los que elaboran aquí en esta escuela Ciudad Jardín señor presidente mis palabras de agradecimiento conjuntamente con estos muchachos como gobernadora de este estado como persona que nació en este municipio y agradecida por cada uno de los espacios rehabilitados por usted en esta hermosa gestión de gobierno aquí tenemos la palabra señor presidente del mayor general Romero Bolívar señor presidente Chávez Vive buenas tardes mi comandante en jefe mayor general Orlando Ramón Romero Bolívar comandante de la red central aquí nos encontramos la fuerza armada nacional bolivariana junto al pueblo en perfecta función cívico militar policial avanzando y cada día a través de los bricomiles recuperando más y más centro educativo que son los semilleros de la patria el futuro de la patria porque nosotros juntos venimos venciendo y nuestro destino es triunfar mi comandante en jefe si bueno yo quisiera también presidente que tengo una joven de la OVE acá que nos acompaña que ella nos diga su nombre que significa su nombre y como tú te sientes hoy cuando estamos entregando totalmente nueva esta institución educativa háblale al pueblo de Venezuela buenas tardes primero que todo señor presidente mi nombre es April González de la unidad educativa nacional bolivariana ciudad jardín en la mención tecnología de alimentos mi nombre significa bendición de Dios y hoy me siento muy muy feliz porque por fin tenemos nuestra escuela los habilitada para ver clases todos los días junto a nuestros profesores ya que esto fue una lucha como representante de la OVE y con los profesores para que por fin podamos tener nuestra escuela si quisiera presidente que ella también que además es representante del CONUCO ¿verdad? y el CONUCO Carlos Lanz ¿qué hacen ustedes con el CONUCO Carlos Lanz conjuntamente con la directora del plantel nuestra querida Mar? bueno nosotros sembramos y cultivamos especializándonos más que todos en el cultivo de las de las musas que son plantas de plátano cambur y topocho para nuestra mención tranquila tranquila que tú sabes hacer la producción muy buenas tardes señor presidente mi nombre es Marta Chirino la directora de la unidad educativa nacional bolivariana ciudad jardín eternamente agradecida por todo 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 el apoyo que nos ha dado a la comunidad tenemos una institución totalmente repotenciada era una deuda que se tenía acá con la comunidad porque de veras nuestros estudiantes que acá están lo necesitaban agradecido eternamente y aquí estamos tratando de trabajar para tener una calidad educativa porque eso es lo que buscamos a nivel nacional una calidad educativa tenemos una institución totalmente repotenciada y tenemos acá ya material para trabajar unos laboratorios totalmente equipados ok lo que estábamos hablando de la línea de producción ok tenemos acá nuestro proyecto nuestros objetivos y nuestro enfoque hacia donde queremos ir ministra alcalde gobernadora y a usted presidente necesitamos el apoyo de nuestro galpón para producir ahorita producimos nuestra harina de musasia como los estaba hablando nuestra vocera Eipri que son las musasias la podemos hacer de plátano nocambur y topocho pero el mejor sabor es esta de plátano la cual hemos ya experimentado y hemos elaborado productos terminados de galletas de diferentes sabores ok de goticas de chocolates tenemos también acá de piña hemos hecho pruebas ya de naranja y de veras son ricas que hemos hecho producir vender y ir haciendo los equipos que necesitamos el apoyo para nuestra línea de producción con nuestro galpón de producción que el objetivo es hacer una escuela productiva y sustentable y si se puede señores porque que nuestros muchachos estudian acá y al lado tengan su línea de producción y podamos becar bueno es parte de toda esa experiencia presidente que se están realizando en las escuelas y estos niños también van a la escuela técnica vamos adelante presidente oye que buena experiencia me gustó mucho la imagen de las familias allí y los estudiantes vamos a darle un aplauso a esas familias de Cagua a la gente de Cagua mira que bella con esos niños es una belleza yo me nutro ese es mi oxígeno el oxígeno es la sonrisa la satisfacción esa vista optimista puesta para el futuro el futuro es de ellos y quien se lo va a garantizar los patarucos le van a garantizar el futuro a nuestros hijos los patarucos los apellidos va a venir el imperio gringo Biden a garantizarle el futuro a Venezuela el futuro de Venezuela se lo aseguramos nosotros el pueblo valiente patriota nacionalista revolucionario el pueblo unido el pueblo unido con las uno por diez de los bricomiles el uno por diez del buen gobierno las grandes misiones de nueva generación con el poder comunal de base con la fuerza comunal te agradezco mucho April todo lo que me dijiste me alegra que los estudiantes en Caguas tengan presente al profesor Carlos Lanz y elevo una oración por su descanso eterno y que Dios lo tenga en su gloria ese hombre maravilloso que sembró esta idea de los conucos escolares cada liceo yelitze cada escuela un conuco mediano pequeño grande grandote porque uno de la educación uno de los elementos nuevos de la nueva educación para generar valores es que uno desde niño desde joven aprenda a sembrar a cuidar a producir eso no los quitaron a nosotros lo máximo que le hacían a uno era en biología una caraotica en una en una compota y entonces para ver cómo crecía la caraotica hasta ahí llegaba el día que te ponían la nota 14 ya la caraotica se olvidaba se botaba era lo máximo la caraotica ahora tenemos que sembrar que nuestros niños niñas y jóvenes aprendan el valor de trabajar con las manos de sembrar aprendan a pescar es otra cosa la espiritualidad que se va creando es otra tenemos que formar niños niñas y jóvenes de bien para bien los felicito compañera gobernadora compañera ministra generales del pueblo vamos a dar un aplauso a los generales y oficiales del pueblo de la unión cívico militar policial profesora marta los felicito esa toma me gusta con la gente de san felipe la gente de cagua mañana es miércoles 15 de mayo verdad vamos a celebrar por primera vez en venezuela lo decreté el día de la familia porque tenemos que levantar los valores de la familia la unión familiar y así me despido con música profunda de nuestros ancestros africanos en la tierra del negro miguel en la tierra de andresote digo que viva la familia venezolana que viva las bricomiles y que viva nuestra cultura popular que suenen los tambores tierra bendita de africa tierra bendita de amor 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 Ay, le, 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 un saludo a mis hermanos, le, 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 buenas tardes, ¿cómo estás? Le, le, tierra bendita de África, le, le, tierra bendita de amor, ay, le, 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 es una progresa en siempre.